A Petinato, Felipe, que su padre, Roberto, habló de lo buen paciente que es, que está enterrado en una clínica, pero que enfrenta la acusación por la muerte de Melchor Rodrigo. Y vos hablaste con su hermano, Matías. Hernán Rodrigo. Hernán Rodrigo, el lunes por la noche, se comunica conmigo, hablo por teléfono y me dice, ¿viste el comunicado que subió Tamara? Yo sé la verdad. Los encuentros entre Alberto Fernández y Tamara Petinato ocurrían hace un año, yo sabía la información, pero ahora que sale a la luz, los quiero deschavar. ¿Por qué? Porque ahí se negoció la no justicia para la muerte de mi hermano. Claro, lo que entiende la familia de Melchor Rodrigo es que la cercanía, por ponerlo en un término amable, entre Tamara y el expresidente, estaba apuntada a que la justicia, por influencia política del gobierno, exonerara a Felipe Petinato por esta causa que resumimos en un informe a continuación. Los hermanos Petinato en el ojo de la tormenta. El video de Tamara Petinato en la Casa Rosada encendió todas las alarmas y revive viejos fantasmas familiares. ¿Cuál es la trama secreta? ¿Por qué Tamara se vinculó con Alberto Fernández? Te amo. Las versiones que indican que la hija de Roberto Petinato acudió a pedir ayuda para enlentecer la investigación de la muerte de Melchor Rodrigo y favorecer a su hermano Felipe Petinato son cada vez más fuertes. Hablé de un tema personal, dijo Tamara, y despertó todas las dudas. La trágica muerte del neurólogo se produjo alrededor de las 23.30 del 17 de mayo de 2022, cuando se desató un incendio en el interior del departamento de Felipe Petinato, ante lo cual el actor salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo. La autopsia practicada por el cuerpo médico forense determinó que la causa de muerte fue producto de quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal, así como también por congestión, edema y hemorragia pulmonar. Y se detectó además que padecía una cardiopatía. El tamaño del incendio no se condice con una muerte así para este chico, que se llama Rodrigo, que es lo único que tiene la policía hasta el momento, dicho por el mismo Felipe, porque no lo pudieron reconocer, pero sí dijo Felipe cuando recobró su estado, que estaba con un amigo que se llama Rodrigo. Dos años después, y con el difuso estado de la causa, el hermano de Melchor Rodrigo pide que se esclarezca la investigación. ¿Cuál es la sospecha de Hernán Rodrigo? Muy buen informe, muy buen informe, porque había que poner un poco en autos, resumir ese caso que ya tiene su tiempo. Y un hermano de la víctima que cree que la relación Tamara Pettinato-Alberto Fernández estaba orientada a que lo cubran desde la justicia a Felipe, a su hermano. ¿Y por qué te digo esto, Rodri? Porque el lunes, cuando Tamara Pettinato es el comunicado en las redes sociales, deja en claro que los encuentros con Alberto Fernández son en el año 2022, no en proceso de pandemia, ¿qué se abre ahí el abanico de que la muerte del hermano de Hernán, Melchor, fue en el 2022? Es decir, todo cierra para la teoría del hombre que vamos a escuchar ahora que dice Tamara Pettinato tenía vínculos con Fernández para proteger a Felipe Pettinato. Cuando viste a Tamara Pettinato con el expresidente Alberto Fernández en una situación íntima en el despacho presidencial, ¿qué sentiste? Bueno, mira, fueron muchas cosas, fueron muchas sensaciones juntas. Primero fue una bronca, una indignación, acordándome de por qué no caminó la causa de mi hermano. Ahora entiendo por qué se demoró tanto, tanto la causa, porque cualquier persona hubiera estado presa desde el primer momento si no hubiera tenido un apellido o una banca y pasaron dos años y medio de esto y todavía, todavía no prestó ni siquiera una declaración. ¿Crees que Tamara Pettinato entonces se juntaba con Alberto Fernández para, entre comillas, negociar la libertad de su hermano? Yo creo, entre tantas cosas, que eso perfectamente pudo haber sucedido. ¿Por qué? También, en su momento, un periodista de primera línea me lo dijo en castellano. Que Tamara Pettinato había ido a verlo en ese entonces presidente, Alberto Fernández, para pedirle por el tema de la causa de Melchor. Entonces... ¿Cómo te lo dijeron eso? Hace menos de un año. A vos te dijeron, hace menos de un año, que Tamara Pettinato tenía un vínculo y una relación personal con Alberto Fernández y entre ese vínculo estaba el frenar la causa contra su propio hermano. O sea, no que tenía el vínculo nada más, o sea, me lo dijeron con nombre y apellido, que había ido a pedir por eso. Cuando vos tenés a tu hermano dos años y medio enterrado y una persona que no cumplió 24 horas adentro, y uno ve esto y no tengo más nada que mirar, es como que la veo bastante clara porque no está adentro. Si tu hermano hubiera este presente de esta noticia de Pettinato con el expresidente, desde el cielo, ¿qué estaría diciendo? No, vomita. Vomita. Estallaría en bronca. En bronca. Lo increíble ahora que miramos la foto de él, pobrecito, ¿no? Que dos años y medio enterrado, no hubo justicia, se terminó muriendo su padre, se terminó muriendo su padre y nunca supo, nunca tuvo un peredicto de la justicia sobre lo que pasó, sobre un juicio, sobre nada. Melchor, a este pibe, como a tanta gente, lo trataba y lo ayudaba. Felipe Pettinato. Claro. ¿Entendés? Bueno, Tamará en cierto modo que... Tamará muerto. ¿Entendés? Terminó muerto. Al principio, las primeras declaraciones del padre, que viste que dio marcha atrás, ¿no? Porque esta buena puede pasar, jajá. Después Coso, después el que empezaron a hablar mal de mi hermano. O sea, no hubo nunca, no hubo nunca ni siquiera un respeto frente a lo que había pasado. ¿Vos tuviste acercamiento con el presidente o con alguien del poder político para pedir justicia? No, no, nunca me invitaron a Quinta de Olivos a tomar un café, ¿viste? No, no. ¿Fue una cerveza lo que tomó? Ah, una cervecita, sí. Sí, es más, creo que tenía pastillitas, ¿no? Lo que decían en el Coso. Te lo tengo que decir así que haga más risa, porque es una tristeza. Que sean un poquito más humanos con una familia que estuvo dos años y medio y que yo lamento mucho que haya sido su hermano el que estaba en el departamento con él y evidentemente es el que prendió fuego el departamento porque otra persona no había. Pero que tiene que entender que el que murió Melchor Rodrigo de 43 años era mi hermano. Era mi hermano. Yo esperaría que después de estas cosas y todo que lo de mi hermano avance inmediatamente. Muy buena nota, felicitaciones Mati. Sí, excelente. Muy entendible la tristeza, que también vea una conspiración que tal vez no existe, pero uno entiende que desde el dolor diga mi hermano murió hace dos años y medio, no hay justicia. Lo cierto es que como Felipe está internado en una institución psiquiátrica, quiere uno pensar que la justicia ha dicho primero se tiene que curar o tratar de estabilizar y bueno, por eso tal vez no avanza el juicio. Dice uno desde acá sentado. No, a ver, hay que ponerse en el lugar de él que es el hermano de esta persona fallecida. Yo me comuniqué con la clínica, traté de hablar con gente del entorno, quise buscar una nota, no quisieron acceder, pero fuentes cercanas a la clínica me dijeron que sí había cierta sensación de ayuda para tratar de bajar un poco las aguas en esta investigación. Yo me estaba acordando cuando lo escuchaba al hermano de Melchor, la nota que habíamos hecho con Petinato, donde Petinato decía en algún momento, Roberto Petinato, el padre decía, bueno, nos señalan a los Petinatos como si tuviéramos poder, ¿qué poder tenemos los Petinatos? Bueno, ahí empiezo a mirarlo desde otro lugar. Otro lugar. Igual acá la única culpable sería también la justicia, porque uno puede querer interceder para algo, pero si en realidad es tan permeable la justicia para decir, bueno, no, a esta persona en vez de que vaya preso lo metemos en una clínica, hacemos esto, enfriamos los expedientes. Bueno, para la influencia política sobre la justicia obviamente ha existido y existe desde todos los sectores, desde todos los sectores, porque tenés a los anti, a los pro, a los que a favor, en contra, pero la influencia de la política sobre la justicia es indudable. Nadie duda que la justicia no es independiente en general o en líneas generales, con excepciones que las habrá, con jueces probos, debe haberlos, y el daño, en este país. Pero lo cierto es que lo que siente la familia de la víctima es que al conocerse estas imágenes todo le cierra. Esta chica estaba con el presidente para que frene la causa de la muerte de mi hermano. Y el daño. Hasta entiende un sentido común. Sí. Es. La conclusión. Más allá de que luego eso sea improbable. Y el daño, Rodri, porque antes del comunicado de Tamara se decía si era 2021, 2020, si era en proceso de pandemia. Tamara Blanquea fue en el 2022. La muerte de este hombre fue en el 2022. Ahí me llama el hermano y me dice quiero hablar. Tamara siempre dijo que eran temas personales. También Tamara tenía, como lo ha contado ella, tiene una causa penal por haber ido a Olivos en el 2021. Sí. 2020. No era la... 2020. 2020, perdón. No era la primera vez que evidentemente iba a ver a... Pero ahí como Tamara varios que quedaron con esa causa no van a quedar en la nada. De verdad. Está bien, bueno. Pero Tamara siempre habló de temas personales. O sea que en 2021 es lo que dice Adrián, supongo. Ya vendría esa relación. Claro. Y después cuando vino... Lo que pasa es que bueno, es especulación pura y es absolutamente entendible el dolor de una familia que ha perdido a alguien. Obvio. Encima una persona que ayudaba a Felipe, que estaba... Es una tragedia por donde lo mires porque si Felipe no está bien de su salud mental, tampoco... Porque era su amigo, Melchor. Bueno, son personas que ponen... Por algo se dice que son personas que ponen en riesgo su vida y la de otros. Y la de terceros. Nunca declaró. Eso es lo más raro de todo. Bueno, muy buena nota, buen testimonio que aparte a la vista de los acontecimientos de que son hoy públicos y notorios y de tanta exposición, bueno, obviamente también cobra una relevancia importante.